Daniel, y uno de los eventos más importantes que causa mayor atención e interés es cómo vender más preconstrucciones. De hecho, el último evento que hicimos en Miami de preconstrucciones asistieron 1,137 agentes inmobiliarios. O sea, la necesidad por conocer exactamente el proceso de cómo vender más preconstrucciones es clave. Y nosotros lo denominamos a través del coaching, ¿ok? Que le damos a todos los agentes de C5, al cual tú también puedes tener acceso. Puedes buscar la información aquí. Se divide en lo que llamamos las 6P. Comencemos con el primer P, Daniel. Definitivamente. Ese es el nombre de la metodología, ¿verdad? Pero es clave cuando los agentes se están enfocando en preconstrucción. Entienden la importancia, ¿verdad? Por ejemplo, no hay inventario en este momento. Entonces, tengo competencia excesiva cuando hago una oferta y no logro conseguir ninguna oferta que me lo acepten. Por eso, entonces, preconstrucción se ha posicionado como ese producto realmente que te puede dar solución a esa escasez de inventario y con unas comisiones muchísimo más interesantes. Te multiplica los ingresos. Con una venta, con una sola venta, ganas el doble o más de lo que ganaras con una reventa. Eso no quiere decir que no vas a vender más propiedades en reventa. No, pero si abres tu mente y creas una estrategia, te ayudamos a crear una estrategia para que tú vendas una preconstrucción extra al trimestre, te genera 20 mil dólares. La típica preconstrucción o más. Cuatro preconstrucciones al año te agregan 80 mil dólares más al año en ingresos. Y tenemos gente que incluso están en el exterior, en Colombia, en Latinoamérica, en otros países, en México, en Panamá, que logran hacer esto. Y 80, 100 mil, 120 mil dólares al año extra es un gran ingreso. Si es un gran ingreso en los Estados Unidos, definitivamente en Latinoamérica, Daniel. Entonces, definitivamente, si estás viendo este video es porque ya tú viste la importancia. Ahora dijiste, wow, me interesa esto. Simplemente la pregunta es ahora cómo comienzo, verdad? Cómo ahora yo, si nunca he vendido preconstrucciones y no tengo una estrategia para poder vender las preconstrucciones, cómo empiezo? Ahí es donde entra la metodología de las 6 P. La primera P, por supuesto, es el producto. Identifica cuál es el producto que tú en este momento quieres promocionar. No importa en qué parte del mundo tú te encuentres. La primera pregunta es cuál es ese producto? Cuál es el producto que realmente yo quiero comenzar a promocionar? Después que yo tengo el producto establecido, Orlando, cuál sería el siguiente paso? Es importante a qué te refieres con producto a producto. Es que preconstrucción vas a escoger lo que llamamos los tres preconstrucciones, tu producto, tu proyecto bandera. Ok, generalmente son tres preconstrucciones. Vas a visitar varias preconstrucciones, pero vas a escoger para tu audiencia ideal. Cuáles son esas tres preconstrucciones? Ok, el segundo punto tiene una vez que yo escojo la preconstrucción. Voy al segundo punto, que es el presupuesto. Ok, perfecto. Ahora, qué presupuesto tengo yo realmente para posicionarme y llegarle a todas aquellas personas que podrían estar interesadas en comprar una propiedad en preconstrucción, Daniel. Ese presupuesto nos lleva al punto número tres, que entonces ya que tengo mi producto, ya que sé exactamente el presupuesto que tengo, cómo lo voy a utilizar? La tercera P sería cuál? La plataforma, verdad? En qué plataforma? Ya tengo el presupuesto. Ahora la pregunta es, bueno, cuál de todas las plataformas, de todas las vías de mercadeo, verdad? Yo voy a invertir ese presupuesto por qué vía va a ser? Va a ser por email, va a ser por Facebook, va a ser por Instagram, va a ser por qué otra vía? Va a ser por YouTube, va a ser por Google Ads, va a ser por YouTube. De qué forma? Cuál es la plataforma más efectiva para llegarle, verdad? Para hacerle llegar ese mensaje en este momento, esa propiedad de preconstrucción a la audiencia que tú elegiste? Una vez que yo tengo ya hablando la plataforma, cuál sería la cuarta P? La o las plataformas, una vez que yo tengo las plataformas con un presupuesto predeterminado y un producto, entonces voy al cuarto punto, que es la promoción. Una cosa es entender que debo hacer una campaña, quizás en Instagram, una serie de videos en YouTube, pero si no los promociono, prácticamente no los ve nadie. Cuando tú haces un post en Instagram o Facebook, quién lo ve? Tus familiares y tus amigos, que la mayoría son agentes inmobiliarios. Hay muy poca probabilidad de que realmente un número grande de personas se interese en lo que tú estás haciendo. Cuando pones un video en YouTube y no lo promociona, realmente lo ven que 50, 60, 120 personas. Y no es nada más el número de personas que lo ve, sino que no es la audiencia a la que tú quieres llegar. Por eso la cuarta P es la promoción, Daniel. Y definitivamente el tipo de promoción que también voy a hacer, verdad? Qué tipo de contenido, verdad? Yo voy entonces ahora a promocionarle a esa audiencia como para que realmente se interesen. Recuerden, no vendemos propiedades, vendemos soluciones en este caso. Esas soluciones las vendemos a través de la confianza. Pero cómo realmente yo presento ese producto que estamos hablando justamente de la promoción? Cómo presento yo ese producto para que la audiencia diga esto es lo que yo necesito para resolver en este caso mi duda, para resolver en este caso mi desafío? Importantísimo y eso una vez que yo hago esa promoción, eso es lo que me va a originar son qué? Que sería la quinta P, los prospectos. Me lleva ahora a la presentación, Orlando, y es importantísimo, por supuesto, que entonces ahora yo me prepare para esa presentación, verdad? Esa es la P. Esa es la P. Son tres P en este quinto paso, ok? Hablamos del primero es el producto, después el producto que viene, la segunda tendría que ver con el presupuesto, ok? La tercera P tiene que ver con la con lo que sería la plataforma, la cual yo voy a invertir exactamente la cuarta tiene que ver con la promoción y esa promoción me va a llevar a la presentación al prospecto. Pero para eso tengo que estar preparado, porque una cosa es conseguir el prospecto a través de la promoción y otra cosa completamente distinta es convertir a ese prospecto en cliente final, ok? Por eso, entonces, debo prepararme en este quinto paso para hacer la preparación, Daniel. Definitivamente, si no estoy preparado para esa presentación, entonces no voy a conseguir la sexta P, que es la producción. Exactamente, y la producción es una consecuencia de estas cinco P anteriores de las que hemos hablado anteriormente. El agente inmobiliario simplemente lo que se pone a lanzar por redes sociales un proyecto en preconstrucción a ver quién realmente pesca sin ninguna estrategia, sin saber exactamente cuál es el proyecto ideal, sin saber realmente cuál es el presupuesto que debe destinar, sin realmente entender cómo funciona cada una de esas plataformas y tener una estrategia de punto número cuatro de promoción. Y finalmente, lo más importante, después de que yo he hecho todo este esfuerzo de escoger el producto, del número dos del presupuesto, de entender la plataforma y finalmente la promoción, llego a conversar con el cliente y no estoy preparado para la presentación. Entonces, esos cinco puntos son los que me van a llevar a la sexta P, que es la producción. Obviamente, en el coaching de Montero Organization, más de 20 años asesorando y entrenando agentes inmobiliarios para incrementar su producción y desarrollar su negocio inmobiliario. Es exactamente lo que hacemos en todo lo que es el taller de preconstrucciones, donde traemos en ese taller de preconstrucciones, Daniel, entran más de 450 a 500 personas y muchísimos de ellos con más de un millón de dólares en ventas en preconstrucciones en menos de 12 meses. Y donde específicamente hay panelistas, ¿verdad? Que a través de la aplicación de esta metodología han logrado los resultados que tú estás buscando. De hecho, en el último panel, Orlando, de preconstrucción teníamos, en ese momento eran 14 panelistas con 14 panelistas. Dentro de esos 14 panelistas había más de 125 propiedades de preconstrucción, únicamente los primeros tres meses de este año. Así es, del 2022. 125 propiedades vendidas en un periodo de 90 días. Así que si quieres más información, puedes escribir más información de realmente cómo te podemos ayudar a ti a entrenar, a obtener nuestro coaching realmente para tu desarrollo como profesional inmobiliario. Y obtener los resultados de cada uno de esos agentes que tú has visto a través de nuestras redes sociales, los panelistas que tú has visto en nuestros eventos, que has visto a través de nuestro canal de YouTube, esa producción. ¿Cuál es el entrenamiento que están obteniendo? Ese entrenamiento también lo puedes obtener tú. Simplemente escribe tu información aquí y te debemos llegar la información. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!